Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo segundo Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos. Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada, te atravesará el alma. Palabra del Señor En tu presentación en el templo, María, tu madre, recibió un mensaje muy especial. Desde aquel entonces, la Virgen del Sí, del Hágase, se vio asociada a tu futura cruz. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era conocido por ser justo y piadoso. Buscaba y esperaba con ansias la llegada del consuelo de Israel, tu llegada. Sin él saberlo. El Evangelio dice que el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no vería la muerte antes de haberte visto, Jesús. ¿Qué esperanza tan grande tendría ver al Mesías prometido por tanto tiempo? Dado que estaba lleno del Espíritu Santo, su corazón fue movido y subió al templo justo cuando tú eras presentado por tus padres. Y fue entonces cuando te vio, te tomó en brazos y dio gracias a Dios por haber cumplido su promesa. Y como no, María y José estaban admirados de todo lo que decía, pues nadie más había reconocido tu divinidad. Y era tan fácil que pasases desapercibido. Eras un niño más. Nada especial por fuera. Pero cuando actúa el Espíritu Santo, todo cambia. El interior brilla y lo divino se puede tocar. Fue después de que Simeón les bendijera cuando se acercó a tu madre, María. La tomó de la mano, la miró fijamente a los ojos y le anunció lo que sería tu vida. Un signo de contradicción para que quedasen al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Y al final, haciendo una pausa y con lágrimas en los ojos, hizo el anuncio a María de que una espada atravesaría su alma. ¿Qué habrá pensado tu madre, María? Primero la oscuridad del anuncio, la humillación que podría venir al estar embarazada. Luego, la ida a Belén, estando por dar a luz. La pobreza de una cueva. La huida a Egipto. Tanta oscuridad. Y ahora, que todo había pasado. Nuevamente, una espada. Y una espada que atravesaría su alma. Seguramente, María te apretó fuertemente, como diciendo, contigo estaré bien. Sí, contigo estará bien, María. Estará bien porque estará junto a ti siempre. Y este anuncio se cumplió. ¿Y de qué manera? Y María sí estuvo junto a ti, en ese momento, junto a la cruz. En el silencio de una madre que sufre, pero que acepta. En el asombro de una fe que grita, pero que confía. En el dolor de un amor que entrega, pero que espera. Estar junto a ti, ofrecer el dolor, sostenerte y abrazarte, Jesús, es lo que yo quiero. Siempre fiel al pie de la cruz. Como propósito, te invito en oración a presentarte en el Calvario, uniendo tu cruz a la de Jesús, tomando la mano de María, para pedirle siempre estar ahí, junto a su Hijo, Jesús. Cuenten con mis oraciones. Yo en especial quiero pedir por todas aquellas madres que sufren dificultades con sus hijos, quizá hijos que han recorrido un mal camino, que están pasando por algún momento de dificultad en su matrimonio, o quizá las adicciones, o una muerte repentina. Pido por ellas para que su corazón también se identifique con el de la madre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. ¡Gracias!